cuando se movilizaba por un barrio de la capital del cesar la policía realizó una requisa un automotor que transitaba por el sector y en su interior fueron halladas 53 cajas de cartón en las que fueron localizadas más de mil paquetes con una sustancia sospechosa y de inmediato se produjo la revisión de estos envoltorios y se pudo comprobar que era marihuana prensada la que transportaba el vehículo de esta forma se pudo constatar que media tonelada del alcaloides se encontraba camuflada lista para ser sacada de la ciudad en el operativo fueron capturadas dos personas la revisión a un vehículo que hace pocos minutos había salido de un parqueadero y se hace esta revisión a este vehículo y es allí donde se encuentra esta marihuana aquí es importante resaltar que era unos paquetes de marihuana que estaban camuflados en unas cajas de cartón unas cajas que ya habían sido prensadas y después de haber sido prensadas al interior de este paquete de cajas de cartón prensadas se hacía un hueco y allí era donde se camuflaba esta marihuana el Gracias por ver el video